Esto es Pío Deportes, que se origine por CNN, la radio 92.5 para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, 89.7 para la región norte, 89.9 para Punta Cana, Mitchell Rosa, quien les habla, en compañía de Camila Nín, Israel Molina, don Rafael Rodríguez, y a mi derecha, una ficha importante de este equipo, el señor Stalin Camilo. Hoy tenemos un programa súper especial, invitados especiales, vamos a ver si hacemos contacto con José Manuel, a propósito de esta situación de Grandes Ligas y demás, a ver si se puede, y quien es José Manuel, bueno, una persona enterada, todo lo que tiene que ver con este tema de Grandes Ligas, vamos a tener, también en unos minutos, a Manny Acta, que decir, es dirigente de Grandes Ligas, gerente general, campeón de República Dominicana, dirigente, campeón de Stalin Camilo, coach, de los marineros de Seattle, de momento, ya tiene más de 15 años lidiando con todo lo que tiene que ver con Grandes Ligas, y queremos hacer, vamos a hacer este contacto con Manny en unos minutos, porque hay varios temas importantes que tratar con él, no solo por lo que ha vivido históricamente en su carrera, lo que él significa para la, para el béisbol local, si no, señores, que estamos más cerca de un acuerdo cada día, definitivamente se va a jugar pelotas, cuántos juegos, no sabemos, ahora bien, una vez pase ese proceso, tenemos que iniciar de inmediato, hacer las proyecciones para la temporada de Stalin, muchachos, Camila, y qué pasa, qué pasa, los marineros serán un equipo muy, pero que muy vistoso, y ya Manny tiene ahí, se ha agotado el proceso completo, Stalin, buen equipo, fue a la reconstrucción, y ahora está en... Ya se está fortaleciendo. Sí, en el clima, ya, lo que tiene que ser un equipo, que va a competir pronto, bueno, ya lo hizo el año pasado, este año debe ya optar por un espacio ahí en los play-offs, y si son ampliados, Stalin, como se espera, como se dice popularmente, con mayor razón, de inmediato, las buenas noches, por mal, a mis queridos compañeros, en este caso, Stalin, Camila. Perfecto, muchas gracias, Mixael Rosa, y un agradecimiento muy especial a aquellas personas que se conectan a través de las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como Pío Deportes, gracias por la sintonía, y aquellas personas que están del otro lado del mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, como tú señalabas, Seattle, un equipo que consiguió 90 victorias la temporada pasada, una marca que parecería envidiable para otros equipos, pero que realmente se quedó fuera, se quedó fuera de lo que son los play-offs, aún consiguiendo esta importante cantidad de victorias, el tema coyuntural, la división, el equipo de los Astros de Houston acaparó el liderato del Oeste con 95 victorias, tan simple como eso, señores, una nómina como la de Houston en comparación con la de Seattle, y el diferencial de victorias fue de apenas 5 partidos, habla mucho del trabajo que han venido haciendo los marineros de Seattle en los años de reconstrucción, y que aparentemente a partir de ahora estaremos viendo, observando los frutos de esa cosecha. Ese trabajo que se ha venido haciendo es algo notorio, es más que entendible que para los próximos años se hará el segundo equipo contendor, junto con Oakland y Houston, no sé si tanto Texas y Anaheim. No, yo creo que el Texas no está listo para competir este año. Y eso, que gastaron bastante dinero en la agencia libre. Sí, pero no creo, recuerden, vamos a hablar con Manny más adelante de todo esto, pero los equipos se construyen hoy día de Stalin, desde los cimientos. Exactamente, y miren, fíjense que en todo esto de la negociación entre la MLB PA y la MLB, mucha información ha fluido, y ciertamente uno de los puntos más importantes que se ha mostrado, y que por alguna razón no se ha hablado tanto, y debería de hablarse, son los márgenes de beneficios. Sí. Los márgenes de beneficios, estamos viendo franquicias que se están manejando como lo que son, empresas, en donde ven que si invierto poco sigo ganando más y mucho más. Vamos a detallar eso, Stalin, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con ese... Lo que tú dices está correcto, eso es irrebatible. Hablo administrativamente hablando, de ingresos de dinero. Lo que tú dices no es debatible, eso está... eso es así. Ahora bien, hay que señalar que esto es una empresa particular, en este caso depende de los fanáticos. Depende de los fanáticos. No es un producto que tú estás vendiendo de primera necesidad, no es pan que tú estás vendiendo. Pero depende de los fanáticos para la visión que tiene el público, pero cuando vemos los ingresos por concepto de televisión, por concepto de memorabilia... El tema es que se te puede dañar la industria. Exactamente. Ya pasó, luego del 94, el béisbol toma un bajón en razón de que, bueno, de las malas decisiones, negociaciones fracasadas, la gente genera apatía porque dice, bueno, esta gente no me quieren dar lo que yo estaba hoy buscando, me muevo, dejo de ver el evento, y usted acaba de señalar algo muy importante, o lo más importante para Grandes Ligas, contrato de televisión. Exacto. Si la gente no te está viendo, eso no va a llegar en la medida como está llegando de momento. Dime, Camila, buenas noches. Buenas noches. Gracias por escucharme. Este momento yo pienso que ahora como están las Grandes Ligas, que ahora que se están poniendo de acuerdo, estas informaciones no están puestas de acuerdo como debe de ser. Vamos a ver lo que sucede, lo que se va a hacer con entrenamientos, y ahora con el comienzo de las Grandes Ligas, para ver cómo se va a pasar. Así es. Entonces, nada, todo esto va tomando un curso diferente, las reuniones son cada vez más largas, sin embargo, la sustancia, el significado, los avances, no son considerables. O sea, no es una cuestión que usted puede decir, en tres días llevo a un acuerdo. Por ejemplo, como la famosa frase aquella que le gusta mucho a Israel, si usted va para Puerto Plata, esto es un viaje para Puerto Plata. Dice, quedas embonado. No, no es que nosotros estamos con el Pedro Grande. Dice Rafa que fue Gonzalo. ¿Quién es Gonzalo? Quién es Gonzalo. Dejémoslo ahí. Mira, el tema aquí que me preocupa mucho de las negociaciones, y es lo que he visto que se ha ventilado mucho, es que por parte de la MLBPA, lo que yo estoy viendo es que están muy pero que muy enfocados en una arista, en donde es bastante claro de que ellos no van a conseguir ese gran pool. Y es el tema de los jóvenes que llegan a su primer año de arbitraje, su segundo año de arbitraje, y el aumento del salario. Y por qué razón digo esto, es que el mal no está ahí. El tema aquí es que yo no he visto, de parte de MLBPA, una mejora en el sistema para provocar que los jugadores lleguen más rápido a la agencia libre, que es lo primero y lo primordial. Y segundo, que no se vean obligados a tomar aquellos contentos que se ofrecen para comprarle sus sueños de arbitraje, es lo que tiene que velar la MLBPA para eliminar, buscar que el sistema sea más blindado o cerrado. ¿Para qué? Para que tus jugadores de primera línea vayan a la agencia libre. La razón por la cual el mercado aumentará su dinero a futuro es si los más importantes jugadores toman la agencia libre. Si no lo hacen, el mercado seguirá apático y controlado por la MLB. Es que, de facto... Y va bajando también. Sí, pero es que de facto, Stalin, amigos oyentes, la agencia libre ha tomado o está en medio de una... de una situación complicada. Porque cada vez que otorgan, Stalin, un contrato a un muchacho como Tati, Wander Franco, tú lo que estás es dinamitando a la agencia libre. Claro. Porque el concepto de agencia libre es que el pelotero esté en esa posición para maximizar su talento y conseguir la mayor cantidad de dinero posible. O sea, potencializar lo que su talento puede darle. Porque, claro, ellos ganan de momento un salario mínimo que está en poco más de medio millón de dólares. Eso se quiere. Hay un plan para subirlo a más de 600 de manera progresiva. Ya un segundo año, perfecto. Ahora, es en la agencia libre cuando los jugadores potencializan su valor en el mercado. Porque todos sabemos, Stalin, por ejemplo, que Juan Soto vale 40 millones de dólares por temporada. Lo sabemos. Lo sabemos. Ahora, ¿él está en el mercado libre? No lo está. Entonces, entonces, en razón de eso, no puede, por supuesto. Es una obviedad lo que estoy diciendo. Entonces, mire lo que pasa, Rafa, y amigos oyentes. Si usted comienza a darle contrato como ya se está haciendo, Ronald Acuña, amarrado. Por 100 millones de dólares. Su carrera la vendió por 100 millones. Fernando Tatis vendió la carrera por 24 millones de dólares por temporada. Juan Soto. Juan Soto todavía no ha accedido a ese contrato, pero podría firmar un acuerdo que le pague algo un poquito más justo que los dos mencionados anteriormente. pero el tema es ese. Si se siguen otorrando estos contratos, que no es que yo esté diciendo que están mal. No. Lo que pasa es que cuando usted saque el promedio anual en dinero de los peloteros, lo primero es que esta va a ser una industria donde habrá una incoherencia. Pelotero Gélite, hablo de Vladimir Wander Franco, ganando 18 y 20 millones de dólares por año, cuando hay otros. Jason Hayward consiguió en 2016, creo que fue. Un gran ejemplo. Jason Hayward consiguió en 2016 184 millones de dólares, un contrato que le pagan más de 20 millones por temporada. Estamos hablando de Hayward, que en ese momento no es ni sombra lo que es hoy día. Soto, Tatis, Franco, y póngale ni hablar de Acuña. Acu, ¿qué pasó? En síntesis, señores, Acuña está saliendo más barato que Hayward. Eso es increíble. Y Hayward es un jugador que pasa entre la banca y los jardines porque ese ha sido su rol a partir de cierto tiempo en Chicago. Claro, hay un tema. Sabemos que con los jugadores latinos esta cuestión se puede explotar con mayor facilidad que los gringos. Claro, la urgencia que tenemos es diferente. Por eso hay que ver qué vamos a hacer en cuanto, bueno, en ese sentido. Tenemos que hacer la pausa brevísima para conectar de manera inmediata con Mani Acta que esté en Arizona. Atención, recuerden que este proceso es complejo independientemente de que no haya unos campos de entrenamiento formal con peloteros de grandes ligas, si hay unos campos de entrenamiento ya con peloteros de liga menor. Y ya Mani está por Arizona. Vamos a hablar con él, repito, de lo que viene con los marineros de Seattle para este 2022. De lo que viene ahora con los marineros. Sí, lo que viene con los marineros. Vamos a hablar un poquito también de este proceso que ha agotado este equipo súper interesante. Uno de los equipos que a mí más me llama la atención para este 2022 y hablar, por qué no, un poquito sobre la liga dominicana de béisbol. Claro que sí. Vamos a hacer la pausa. En breve volvemos. Vamos a hacer la pausa.